...manando por dos puntos. ¿Vale? Así que ahora, siguiente, a ver cómo... Venga, empieza, Piu. Eh, venga, no tenía que haberla lanzado. Escúchame bien, porque es en español para mí. Es un error, ¿vale? Gracias. Hoy jugamos el juego que se llama La vaca ciega. Es un juego que se juega mucho en Alemania. Y para empezar, al principio vamos a hacer un pequeño ejercicio para que tenemos un mejor sentimiento para nuestros cuerpos y el espacio. Y por tanto, formamos dos grupos, como antes. Como antes, los mismos grupos, ¿no? No, 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 no. Ah, chao. Sin peito aquí. Ah, sin peito aquí. Sin peito aquí. Sin peito aquí, por favor. Cuarto. ¿Qué es eso? El lichi. Mira, es un pequeño grupo. Vale. No necesitamos nada, solo nuestros cuerpos. ¿Vale? ¿Ok? Hacemos dos grupos y formamos un pequeño círculo, donde cada uno se coge dos manos random, las que quieren, de una persona. ¿Ok? Y después, vamos a desanudar este... ¿Vale? 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 Como así? Como así. Hacemos uno en el video y comprobiendo dos, dos, dos manos, cuatro manos. ¿Vale? 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 ¿Estáis listos? Ahora, una pequeña competición, que el grupo está primero, desanudar este nudo de manos, ¿ok? Ven, y no es... Ya no podemos soldar. Es la única cosa que no podéis hacer es desunir. Es prohibido desunir, ¿vale? ¿Habéis entendido? Vale. ¡Va, va, va! ¡Venga, por aquí! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡No te puedes saltar esa trampa! Pero es que estamos cuatro locos. ¡Uuuh, uuuh! ¡Uuuh, uuuh! ¡Uuuh, socio, colega! ¡Casa ahí! ¡Cuidado, cuidado! ¡Pasa! ¡Aseguraos que solo tenéis una mano! ¡Va, vale! ¡Va, vale! ¡Una cena vuelta, Carlos! ¡Tengo la mano cuesta! ¡No es imposible! ¡No es imposible! ¡Va, vale! ¡Habrá que pasar por encima de la gente! ¡Por encima de los brazos! ¡Por encima, por encima! ¡Por encima, por debajo! ¡Ahí está! ¿Ves? ¡Tú por arriba! ¡Sí, sí, sí! ¡Bien! ¡Sí, sí, sí! ¡Bien! 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 ¡Pasá por arriba! ¡Papá! ¡Papá! Puedo ocurrir, no pasa nada. ¡Pasá por arriba oelectric? ¡Pasá por arriba! ¡Para aquí por ahí! ¡No! ¡Ahí no! ¡Pasa por arriba! Ah, vale. ¡Se acabó con un circulo! ¡Ay! ¡Son de la pitura contenta! ¡Pasá con la tecla, con la cara pintura! ¿Y a eso está bien hecho? ¿Hay alguna punta? Es imposible ¡Lo estamos consiguiendo! ¡Vamos! Un punto Otra vez, Dani un punto aquí Nos ponemos en dos círculos y vamos a jugar en la vaca sega Es decir, hay una persona que tiene que ir ciegamente con ojos cerrados a una otra persona Y todo el mundo tiene que indicar las direcciones Pero no la persona misma, solo la otra Y cuando está terminado, por ejemplo, yo voy a abrir con la vaca ciega Y después, él es la nueva vaca ciega Y yo voy a elegir una nueva persona ¿Cómo es? Y espero que uno de esas veces se mueran Si yo vuelvo a mí, por otro lado No, 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 no No se puede la vaca ciega ¿Tienes que una vaca ciega? ¿Apuntan el grupo? Sí, porque él, no sé Pero se puede mover, yo voy a aportir, yo puedo mover Sí, yo voy a mover Sí, yo voy a mover Me lo sé con la, me lo sé con la, me lo sé con la, me lo sé con la... Me lo sé con la, me lo sé con la, me lo sé con la... ¡Gracias! 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 ¡¿Qué le queda? ¡Jajaja! 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 ¡A verí la puerta! ¡Gracias! 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 Lo estaba pasando mal porque me seguí a estampar porque quiero montar. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡No se va a mejorar! ¡Hunga! ¡Gracias! Pláxima fase. ¡Pláxima fase! Nos ponemos mañana a veces en segundo. Pero Torre, y lo tampoco a veces llegan. Y ahora hay tres vacasinas y ahora están las personas metas que gritan y no las otras, ¿vale? Solo hay tres personas gritando y tres vacasinas, ¿ok? Y ponemos un vacasino y nos sacamos aquí. ¡Bien, ahora! ¡Bien, ahora! ¡Bien, ahora! ¡Bien, ahora! ¡Bien, ahora! ¡Bien, ahora! ¡Bien! 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 ¡Bien!